Por una mujer he llorado Por una mujer he sufrido Por una mujer que locamente adoro Por esa mujer viviría feliz Tras la reja del pericilio Por esa mujer que si me pide la vida se la doy Por una mujer he llorado Por una mujer he sufrido Por una mujer que locamente adoro Por esa mujer viviría feliz Tras la reja del pericilio Por esa mujer que si me pide la vida se la doy Por esa mujer no me importa encontrar Quien la vida me taladre Porque esa mujer de quien hablo señor Es mi madre Quien la vida me taladre Quien la vida me taladre Quien la vida me taladre